muy bien estamos revisando esta moto con 2.004 kilómetros en esta segunda reacción el diagnóstico anda todo bien por acá las condiciones las balas sin buenas condiciones pero acá la guía presenta un desgaste entonces de fábrica viene con defecto bueno esto puede arruinarse por varios motivos una de ellas puede ser que la válvula puede estar mal colocada otro puede estar presionado una de las válvulas haciendo que la tensión caiga sobre las guías e incluso cae sobre los rodamientos y se arruina sea cual sea la consecuencia esto está validando garantía y vamos a tener que hacer los dueños con otra culata porque no viene la guía ya no vienen en condiciones para cambiarse ya que el original no hay hay chinas de 10 20 pesos pero a nosotros como agencia no nos sirve